saludos en este día maravilloso estoy feliz de que estés nuevamente aquí conmigo acompañándome si eres nuevo o nueva en este canal bienvenido bienvenida mi nombre es ceci y es un gusto tenerte aquí y si eres parte de esta familia de este canal gracias gracias por seguirnos por escucharnos gracias por estar aquí gracias 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 bueno pues hoy vengo a compartirte un poco de mi experiencia de lo que ha sido mi vida en base y relación a mi fe a mi relación con dios y hoy quiero hablarte de algo maravilloso que es mi vida en manos del alfarero para mí mi alfarero es dios él es el que me moldea cada día es el que me guía cada día él es mi alfarero y quiero compartirte un poco de lo que he vivido de lo que he experimentado y de lo que a mí me ha ayudado en este proceso de la fe quiero empezar diciéndote que todo es basado en mi experiencia y quiero abrir aquí mi corazón contigo por si hay algo que resuena contigo por si hay algo que pueda hacer no sé ser útil para ti hoy voy a compartirte una acción que yo hago y que me ha ayudado muchísimo en este proceso en este camino de la vida en este camino maravilloso que es la vida entonces quiero empezar con esta pregunta que dice así en manos de quién tienes tu vida en manos de quién has puesto tu vida si quieres escríbelo a mí me funciona mucho escribir todo el tiempo escribo y así aclaro un poco mi mente mis ideas y me conozco más si tú quieres escríbelo respóndelo o en tu mente como tú quieras en manos de quién está tu vida y te voy a decir basado en este canto el alfarero unas frases que resuenan y que son muy 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 profundas que vamos a meditar en ellas y una de ellas que me impacta mucho es que dice él me dijo no me gustas te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar pero en el proceso te voy a hacer llorar porque por el fuego te voy a hacer pasar eso precisamente es lo que pasa en nuestra vida cuando estamos pasando por la prueba por una situación incómoda por algo difícil sabemos que no es fácil no es fácil pasar por la prueba sabemos que la fuerza de voluntad es necesaria es necesario nosotros todos los días decirle adiós aquí estoy quiero hacer tu voluntad pero decírselo con fe con fe a veces no tenemos tantas palabras hay personas que dicen ceci pero yo no sé orar no sé hablarle a dios no sé cómo expresarme él es tu padre él este él te conoce él nos conoce y él nos ama y creo que es muy importante entender esto vamos a ser pasados por la prueba y puedes decir pero por qué dios permite la prueba por qué dios permite que que muera mi padre mi madre mis hijos por qué permitió esta prueba tan fuerte yo no la soporto porque dios permite una infidelidad porque si dios me ama porque él permite esta enfermedad quiero que sepas una cosa lo que yo he experimentado lo que yo he aprendido lo que he vivido te voy a decir algo con todo mi corazón dios no nos manda pruebas yo no me imagino un dios castigador no me imagino un dios celoso no me imagino un dios ay déjame le mando esta prueba ceci a ver si la soporta a ver si la aguanta no dios es un padre amoroso él nos ama nos conoce él nos creó él nos creó entonces yo no me imagino un dios castigador mandándonos pruebas él no necesita probarnos nada es muy diferente que él permite la prueba para qué para que nosotros lo busquemos lo necesitemos hablemos con él invoquemos su nombre porque imagínate cómo sería nuestra vida sin las pruebas no pues sería una maravilla no pero no tendríamos a dios presente en nuestra vida y te voy a decir algo el hecho de que dice aquí el canto te voy a hacer llorar porque el fuego por el fuego te voy a hacer pasar eso pasa eso eso sentimos nosotros cuando estamos pasando por una situación difícil y aquí entra la fe que tanta fe tenemos que tanta fe tengo yo que tanta fe tienes tú en que estás en las manos del alfarero en las manos de dios a ver que hace un alfarero con el barro lo moldea a su antojo hace lo que quiere con él y es maravilloso no entonces nosotros debemos dejarnos moldear por dios debemos permitir que dios haga lo que él quiera con nosotros debemos permitir que dios nos maneje y dirija nuestra vida él debe ser lo primero en nuestra vida él debe ser la prioridad dios debe ser el centro de nuestra vida sin él no somos nada y la verdadera felicidad si el mundo nos da felicidades nos da alegrías temporales la felicidad eterna se encuentra en dios la felicidad verdadera se encuentra en dios el verdadero gozo en la vida está en dios nada nos cuesta con darle un tiempo cada día a él ponernos en sus manos y no necesitas decirle tantas palabras no necesitas decirle tanto señor aquí estoy te entrego mi vida este día me pongo en tus manos soy el barro en tus manos tú eres mi alfarero haz de mí lo que quieras y enséñame a hacer tu voluntad no más y debes de confiar vamos a confiar y creamos y tengamos fe en que dios ya nos escuchó a dios no necesitamos estarle pidiendo lo mismo mil veces sabes por qué porque era la primera vez te escucha pero no quiere decir que él nos va a dar enseguida eso que le pedimos él tiene su momento él tiene todo todo perfectamente bien él todo lo hace bien todo lo hace perfecto nosotros lo único que tenemos que hacer y lo único que nos pide dios es creer tener fe ser pacientes ser perseverantes ser perseverantes aún y a pesar de las pruebas aún y a pesar de las cosas yo te voy a decir algo en mi experiencia yo de verdad cuando faltó mi mamá antes de que falleciera mi madre yo decía yo me muero sin ella me muero y sabes que aquí estoy y sabes por qué estoy aquí porque me aferré a dios me aferré a él me aferré a su voluntad no te voy a decir que ha sido fácil no no ha sido fácil pero ha sido un camino maravilloso maravilloso y de cada cosa y de cada situación difícil que estés pasando recuerda que hay una enseñanza maravillosa y hay algo grande en esa enfermedad hay algo grande en esa situación matrimonial va a haber algo grande aunque en el momento no lo veamos claro va a pasar dios tiene algo maravilloso para tu vida para mi vida dice también quiero una sonrisa cuando todo va mal qué importante es ser agradecidos sonreír el pensar en lo bonito que tenemos porque si es difícil estar pensando negativo estar pensando en el pasado estar pensando en los problemas también es difícil pensar positivo también es difícil pensar en que en que puede ser pueden venir cosas maravillosas y qué prefieres qué prefieres estar viviendo en el pasado aferrándote a lo que ya pasó aferrándote al problema o buscando lo mejor de esa situación a todo le podemos encontrar lo bonito y lo positivo a todo dice también quiero una alabanza en lugar de tu quejar basta de la queja vamos a tratar de ya no quejarnos tanto vamos a tratar de cambiar la queja por la alabanza y qué vamos a hacer si estoy a punto de quejarme del clima del tráfico de la mala comida de cualquier cosa mejor sabes que señor te alabo y te bendigo porque porque estoy bien aquí esperando porque estoy tengo alimentos porque te alabo y te bendigo por lo que tengo la alabanza alabar agradecer a Dios en todo momento dice también quiero tu confianza en la tempestad quiero tu confianza quiero fe quiero ver una fe activa dice Dios y quiero que aprendas también a perdonar yo te voy a decir algo esto lo tuve que aprender sí o sí basado en una experiencia que me tocó vivir fue difícil sí porque al final de cuentas tú piensas que haces un bien y en lugar de hacer un bien hiciste un mal pero tienes que aprender a perdonar aprender a perdonarte si cometiste una falta pedir perdón qué importante es reconocer nuestros errores y pedir perdón qué importante eso es eso nos libera a nosotros nos libera yo te invito a que a que soltemos el pasado vamos a soltar el pasado vamos a soltar lo que ya no podemos controlar vamos a poner nuestra vida en manos de Dios vamos a poner nuestro futuro en manos de Dios él todo lo puede él todo lo hace perfecto y nada es imposible para él todo es posible para el que cree y dice la palabra de Dios todo lo que pidan en la oración crean que ya lo han recibido y lo obtendrán y es maravilloso yo te pregunto ¿y cuánto tiempo más piensas tú soportar ese sufrimiento? ¿cuánto tiempo tú piensas soportar cargando el pasado? ¿cuántos días más faltan para que los sueltes? ¿cuántos días? ¿cuántos meses? ¿cuántos años quieres vivir limpiándote las lágrimas por lo mismo por lo que llevas años cargando? suéltalo ya suéltalo y confía en Dios confía en Él confía en su misericordia recuerda que lo único seguro que tenemos en este mundo es que un día vamos a dejar de existir aquí para vivir en la vida eterna con Dios y yo te invito a que empieces a hacer el trabajo conmigo que me acompañes y esa acción que te quería compartir hoy es la oración la oración no tiene para mí es es todo ha cambiado mi vida completamente puede ser los minutos que tú quieras pero pasar un tiempo a solas con Dios eso va a cambiar tu vida la va a cambiar la va a transformar te lo aseguro es inegociable el tiempo con Dios primero el tiempo con Dios después que venga lo que sea el tiempo con Dios es inegociable el tiempo con Dios es es ahora sí que la fuerza para el alma para el espíritu y no te preocupes que le vas a decir como te vas a expresar que donde hacerla no te preocupes por nada de eso en tu cuarto a solas agarra tu biblia ponte a escribir solamente Dios quiere verte en disposición consciente en que tú estás ahí para él con que tú le digas aquí estoy señor tu nombre y deja que él hable empieza a hacerlo y me cuentas cómo te sientes y me gustaría que en los comentarios me compartieras alguna de tu experiencia porque gracias a los comentarios gracias a las personas tan lindas que me dejan sus comentarios ahí sus testimonios me dan mucha fuerza me dan fuerza y me han ayudado mucho en mi vida espiritual también gracias 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 y te dejo esta acción de tarea empieza a darle un tiempo a Dios sin negociarlo el tiempo con Dios es innegociable así que yo te invito a que te pongas hoy en manos del alfarero a que confíes en él ya que todo lo que sucede es para bien de los que ama el Señor y vamos a terminar y vamos a terminar con esta cita en cirácida o eclesiástico capítulo 33 versículo 13 en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo así como el barro está en manos del alfarero que lo moldea a su voluntad así también están los hombres en las manos del que los ha hecho así estamos nosotros en manos de Dios que Dios palabra de Dios te alabamos Señor que Dios te bendiga te llene de su amor de su Espíritu Santo y aquí me tienes a mí aquí tienes una amiga gracias gracias por estar aquí por escucharme que Dios te bendiga abundantemente y muchas bendiciones te abrazo desde la distancia